Muy buenas a todas y todos y bienvenidos a otro vídeo en Galaxy's Corner. Este vídeo está hecho con la colaboración de Power Action Toys, vuestra tienda especializada en figuras de acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de un unboxing que vamos a hacer de una figura de la segunda temporada del Mandaloriano. Es otro set de looks, pues porque el pack, el blister es mucho más grande de lo normal, pero es que la figura también tiene ciertas dimensiones también fuera de lo normal. Se trata del Dark Trooper que vimos en los capítulos finales de la segunda temporada del Mandaloriano, concretamente, en cuando no secuestran al pequeño Grogu y lo traen a manos del imperio. A simple vista, he de decir una cosa, que para ser un set de looks, llevan muy pocos gadgets, porque solo veo los propulsores, el blaster y el cambio de las manos por si queremos ponerle puños. Hay otros sets de looks, pues que llevan unos gadgets mucho más grandes o unas armas, pues, de diferente variación, un blaster de mano, un blaster largo o incluso de largo alcance. Pero normalmente van más equiparadas. Eso sí, veo que el tamaño de la figura es mucho más grande de las figuras normales. La compararemos, luego la compararemos con cualquiera de las otras, pero veremos que vemos que esta, pues, es mucho más alta. A lo mejor es parecida a lo igual de alta que era la figura que, recordáis, hicimos el unboxing del Bitfortuna. Pero antes de abrir la figura y analizarla al detalle, pues, leeremos un poco qué nos dice Hasbrox, como hacemos siempre, sobre la pequeña descripción de cada figura. Imponentes droides imperiales de combate con armadura negra reluciente y potentes botas. Y jetpacks. Los Dark Troopers cuentan con un poderoso diseño. Bueno, la descripción es que es muy, muy literal a lo que vemos de la figura. No nos dice tampoco nada más que no sepamos a simple vista. Pero sí lo que vamos a decir un poco es dónde encontramos el origen de estas figuras. Estas figuras, pues, o sea, este personaje lo vimos por primera vez, no con esta forma, sino diferente. El Dark Trooper lo vimos por primera vez en las series animales. O incluso esta figura podría estar inspirada perfectamente en el Dark Trooper que vimos en Dark Forces Videogame, que era una de las figuras que estaba, pues, inspirada en el universo expandido, que era uno de los blisters muy antiguos, que si os acordáis, eran como de color verde con la cara de Darth Vader a la parte superior del blister. Antes de abrir la figura, es decir, que cuando vi la escena donde aparecían estos personajes, pues, tal y como los pusieron, sea como les hicieron el plano, el enfoque, su manera de actuar, pues me recordó mucho a los Terminators. Supongo que en ese caso fue un pequeño homenaje a través de estas figuras. A primera vista veo que esta figura tiene un muy buen acabado, a pesar de todo que es de un solo calor y que se nota mucho, pues, la textura del plástico por este tipo de armadura que le han puesto. Tiene un nivel de detalle muy bueno y las articulaciones están, pues, muy bien hechas, como diría, robotizadas. Es decir, que la misma articulación que tiene este droide, pues, también la utilizan para la figura. Y esto es un detalle, pues, a veces que es mucho de agradecer. O sea, que han sabido transmitir la esencia de este droide al tipo de funcionalidad de esta figura de acción. Se desmonta también. He comprobado de que puedes quitarle uno de estas protecciones y vemos, pues, que lleva una parte solo de la armadura, aunque no está acollada a ningún sitio, igual que la parte del cinturón. Podemos cambiarle la mano, tanto la que coge el blaster con el dedo de apretar el gatillo, y podemos ponerle la mano con forma de fútbol. A diferencia de otras figuras, las que son, pues, más de figuras humanas, pues, les cuesta un poco más. Hay que forzar la mano para que agarre bien el blaster. Esta, esta sí que agarra bien el blaster porque se le puede poner, pues, perfectamente con las dos manos bien sujetadas. Y luego también en la parte que llevan los orificios aquí en los pies le podemos poner los dos propulsores, tal y como los vimos cuando hacen el vuelo en The Mandalorian, así. Pues lo vemos muy Iron Man. Este personaje, pues, como hemos dicho antes, no es un personaje nuevo. Ya lo pudimos conocer, pues, con una distinta forma en la serie de Rebels. Y nada más, si os gustan este tipo de contenidos de coleccionismo, de toy photography, de figuras, de unboxings, ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal a Galaxys Corner, darle un buen like a este vídeo, a la campanita para todas las novedades y recordad que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!